hola a todos y muy bienvenidos a esto que es game fantasy tech mi nombre es lily y hoy estamos aquí para hacer a pedido de los suscriptores que desde ya les agradezco a todos por la buena onda por estar ahí por los mensajes por el cariño muchísimas gracias vamos a estar no sé si es mostrando reaccionando a una entrevista a dimash para kazajistán tv si espero espero que les guste bueno agradecer a todos los que están ahí suscriptos los que nos tiran buena onda a los que son nuevos les doy la bienvenida a los que no se suscribieron todavía suscríbanse para tener las reacciones al instante en que las estoy subiendo bueno gente vamos con esta entrevista que va a ser esta es la primera parte espero que les guste que lo disfruten y nos vemos y nos vemos bien bien muy bien la vida se La música es de 5 octavos de 5.6 octavos. Por eso, la canción de hoy es Dimash Kudaibergen. Me muero que ese dibujo, lo hizo él. Me muero que no más. ¿Has visto que en un año? ¿Has visto un año por tres años? ¿Has visto un año por medio de un año? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto que el mundo del mundo a la época? Claro, por eso, por eso, me meto en el mundo. ¿Por qué es el mundo a visitar? ¿A la vez de Minsk? ¿Por qué es el segundo el campeonato de la Copa del Olimpia? esta es la primera vez que él hacía un tiempo por un tema que estuvo fuera y bueno, se le complicaba pero la verdad es fascinante la humildad que tiene él es increíble lo humilde que es y lo agradecido por supuesto, por supuesto que es la voz única y puro talento pero Anna Netrepa es una voz unica, un talento pero en mi nombre, en mi nombre, tú, Anna Netrepa, tú, Anna Netrepa, te llamas un humor, ¿verdad? Sí, por supuesto, Anna Netrepa, te llamas un humor por supuesto, Anna Netrepa, te llamas un humor y tú, Anna Netrepa, te llamas un humor si, es increíble increíble, él decía que Anna era su admiración de chico y que, bueno, que él quería estar... soñaba con estar en el mismo escenario que ella, ¿no? qué loco y ahora, bueno, hablan de que, obviamente, un disco... lanzó un disco de los 37 minutos era disco de platino y no es una locura lo que causa a él con su música ¡Esta! 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 120 clubs de fans en distintos países es impresionante, obviamente, yo lo veo porque cada vez que subo un video de él hablan de muchísimos países, mandan los mensajes... nada con mucho apoyo hacia él con un cariño, la verdad, increíble increíble que sea, era un disco con muchos estudios con todos los artistas y así just 게임 es verdad tiene un discurso es un disco todo el disco su jugadores es un disco es un disco en una vez es un disco yo, mi mambo y mi mi mambo y mi en mi En el momento en que tenía 3 o 4 años, tenía marcado cuál iba a ser el destino, o sea, ya tenía su sueño realizado en su cabeza, ¿no? Qué increíble. En el momento en los años, los músicos que visionen la institución de la música, los músicos, los músicos, los músicos de los músicos. Si, no? Si, no? Si, si, no? O lo que les dansa, ¿estas? ¿Era de su mesa? en la vida de mi vida y en la vida de mi vida se ha convertido en el mundo en la vida de mi vida en mi vida pero no hay nada me muero que él es él o sea ese niño es él y me encanta lo que dice que no hay límites en sus sueños para él pero lo más importante para mí es ver a mi pueblo rico en conocimiento y en paz o sea tiene una gran tiene un gran una es muy espiritual muy espiritual y es como que todo eso lo lleva a ser la persona que él es el artista que 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 el artista que es el artista que es era más importante y lo que hablas ¿Qué es lo que se llama Arman Qoğan? si se escucha a un niño que se escucha. Pero mi mundo no, no, no. Si hablas el mundo, si no hay más viejo, si no hay tiempo, damos a la vida. Me muero, por favor. Es increíble. Es increíble en todo sentido. Escuchar hablar a un chico así, con esa edad es señal de que algo grande iba a ser, ¿no? Parece que él no era un niño, como lo dice, ¿no? Aquí está la parte que yo decía. El Dimash que veo hoy en día sigue siendo humilde y sencillo, exactamente igual que Dimash hace dos o tres años. Él es así, es humilde, no necesita mostrar riquezas ni nada por el estilo, ¿no? Sí. Esa frase, él le dijo y es muy cierta. No envidies a los que tienen suerte y son ricos. Después de todo, después del amanecer, la puesta de sol siempre llega. Él le dijo, ¿no? Él le dijo, ¿no? Él le dijo. Él le dijo, ¿no? Esa es la clave de todo, ¿no? tiene una riqueza espiritual impresionante y bueno la verdad que super admirable me muero adamoano, que lindo lo que como él se expresa hacia sus padres La verdad que admirable, superadmirable. La verdad que es un admirador. 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 Es un admirador. El admirador. Es un admirador. El 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 swimmer. El admirador. El admirador. Bye.